Varias noticias y vamos a hablar de Victoria Abril, si no, pues es muy familiar este nombre. Yo les cuento que ella es actriz y cantante española y estuvo de visita por Cuenca con el motivo del cuarto festival de cine La Orquídea, que ustedes seguramente lo han escuchado. Y bueno, nosotros pudimos conversar con ella y nos ha contado sobre sus últimos trabajos y el periodo de descanso que ha decidido tomar luego de una temporada muy intensa en la que grabó varias series y también producciones. Así que aquí les presentamos a Victoria Abril. Victoria Abril, la diva de televisión y cine español en su visita a Cuenca nos habló de su más reciente personaje, Fernanda, dentro de la película Sin Identidad que aborda la realidad de los niños robados a sus madres en la época del franquismo para ser vendidos a otras familias. Una madre robada y ha sido una serie que ha salido en España, que ha funcionado muy bien y que hay una segunda parte, que yo ya no hago porque yo ya me he muerto porque tengo otra serie en Francia, que vivo en Francia y tengo una serie allí, son cinco capítulos y no me da el cuerpo para dos series. ¿Qué te dejó en la vida Fernanda? El apoyo de Fernanda, el apoyo de Fernanda es una mujer que nació en la cárcel de Jaén de padres republicanos muertos por franco, prostituta, se queda embarazada de su chulo, el chulo le dice que se lo quite, no se lo quita, lo guarda y la iglesia donde parió, pues no tenía medios, pues le roba a uno de los niños, que esto es algo que ocurría en aquella época. Luego del rodaje de sus últimos trabajos ha decidido tomarse un respiro y el lugar elegido, nuestras paradisíacas Galápagos. Este año he hecho ocho películas en España y cinco en Francia. Este es mi primer respiro desde el mes de enero, por eso que me voy a regalar con 10 días en Galápagos, después del festival. Esta diva está satisfecha con su vida y sus logros y nos cuenta su percepción sobre las nuevas actrices españolas. Ay, pues las percibo muy bien, yo ya pasé por ahí, ahora estoy donde estoy, y estoy muy bien, con mucho trabajo, muy a gusto, muy bien, ya puedo ser todas, la madre, la hija, la abuela, menos la joven, ya puedo ser todas. Y la verdad es que esto ofrece un buenísimo abanico de posibilidades de trabajo. Una grata visita de esta actriz de personalidad arrolladora.